Mi padre y mi abuelo, cineastas de toda la vida, a mi abuelo le llaman incluso el padre del cine mexicano. Hizo películas trascendentales como Vámonos con Pancho Villa y el compadre Mendoza y Allá en el Rancho Grande. Mi padre también fue productor, mi abuelo fue director, mi padre fue productor, películas de Tintán, de La India María, de Jorge Negrete, Pedro Infante. Entonces, tengo antecedentes de cine, mi madre también actriz, Yolanda Varela, entonces lo tengo un poco en la sangre. Y nosotros estábamos, los hermanos Cañedo y yo, yo trabajaba para los hermanos Cañedo en un portal de internet que tenía un componente de animación. Cuando el portal de internet decide cerrar, cuando revienta la burbuja de especulación de internet, cerca en el 2002, 2001-2002, decidimos formar esta nueva empresa de animación porque creíamos que lo que se había logrado en animación para internet podía viajar a otras plataformas. Y así es como nace Anima Studios, de un proyecto de internet. Se fundó en el 2002, en septiembre, estamos cerca de cumplir los seis años, pero hemos crecido mucho, hemos tenido muchos nuevos proyectos y cada vez más ambiciosos además. Yo soy el fundador de la empresa, junto con otros socios. Originalmente los tres socios éramos Fernando Pérez Gavilán, Guillermo Cañedo, José Antonio Cañedo y yo, cuatro socios. Después han cambiado un poco la posición accionaria de la empresa, los hermanos Cañedo están fuera, al igual que el señor Fernando Pérez Gavilán. Se incorporaron nuevos socios, hoy tenemos diez socios. Y vamos, yo he estado al cargo del proyecto desde el inicio. Gracias por ver el video.